La Cruz Roja Costaricense mantiene personal especializado en la zona de San Gerardo de Rivas de Pérez Celedón, donde se realiza la búsqueda de una mujer de 58 años de edad vecina de Moravia. La mujer, al parecer, cayó al cauce del río cuando se encontraban cerca de un lugar turístico que tiene como atractivo varias cataratas. Por lo difícil del terreno, es necesario el uso de cuerdas y equipo vertical, además de seis buzos de rescate para la inspección del terreno. El día viernes, primero de enero, se está realizando la búsqueda en el sector de San Gerardo de Rivas, propiamente en la reserva Colbridge, en donde una mujer de unos 58 años, vecina de Moravia, cayó al cauce del río y fue arrastrada por el mismo y de momento se encuentra desaparecida. Hasta el momento hemos estado en un trabajo interinstitucional con las unidades de respuesta, con equipos de buceo, con personal de montaña, haciendo la búsqueda de la misma y hasta el momento no han ido resultados positivos. Se tiene hasta el momento 12 cruzrogistas que han estado colaborando, más cuatro vehículos, durante toda esta operación y viene de camino también la unidad especializada para este tipo de eventos, desde San José para apoyar y seguir colaborando con la localización de la ahora desaparecida. Nos encontramos trabajando por cuarto día consecutivo en la búsqueda en el sector de San Gerardo de Rivas, el Pérez de León. El día de hoy se está realizando inspección con seis buzos que se encuentran revisando cada una de las cosas donde es posible encontrar a esta persona. También estamos realizando un acceso con cuerdas, un acceso vertical de unos 100 metros de profundidad aproximadamente, en zonas donde de otra manera sería imposible acercarnos. Tenemos una patrulla que se encuentra caminando desde el punto donde ocurrió el accidente río abajo, por ambos márgenes del río y se está realizando un sobrevuelo con dos drones, que son propiedad del cuerpo. Las labores de búsqueda se mantienen sin obtener hasta el momento resultados positivos. En esta búsqueda también hay personal en la zona y familiares y vecinos.